Bueno y seguimos con los éxitos, el tema Seda y dice así con mucho amor y cariño Loco, por ti me he vuelto loco, perdí esta locura que me hace tan dichoso Me vuelvo fiela cuando te miras, no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho, amarte sin freno Dejando la ropa rodar por tu suelo, no comernos a besos Si un día me pierdo, ¿quién va a reemplazar de tu cuerpo? De seda, de seda Seda, tu cuerpo es como seda, y de tanto querer yo, perdí ya en la cabeza Y celos, por ti yo siento celos, no puedo imaginarme que otro sea tu dueño Me vuelvo fiela cuando te miras, no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho, amarte sin freno Dejando la ropa rodar por tu suelo, no comernos a besos Si un día me pierdo, ¿quién va a reemplazar de tu cuerpo? De seda De seda ¿Quién va a reemplazar de tu cuerpo? De seda Si es contigo, donde nacen mis ansias, donde vivo y donde muero ¿Quién va a reemplazar de tu cuerpo? De seda Chica, tú me acostumbraste a darte lo mejor de mi pido ¿Quién va a reemplazar de tu cuerpo? De seda No he podido imaginarme, que fuera tan dichoso contigo Para reemplazarme, tu cuerpo de seda Mi compañera, no sé qué haría, si te perdiera, perecería Mi amor Mi amor Oye ¿Quién va a reemplazar de tu cuerpo? De seda También puede reemplazar de esas cosas maravillosas Me produce en tu cuerpo al quemarme Para reemplazarme, tu cuerpo de seda Si es tu cuerpo de seda Me ha vuelto tan exótico Suave tu piel Mami Ven aquí Ven aquí Ven aquí Va a reemplazarme, necesito tu cuerpo de seda Si siento que a mi alrededor, siento calor, mi vida no es nada Ven aquí Va a reemplazarme, tu cuerpo de seda Sé que mis labios se desdicen Por tu cuerpo de seda Que seda Por Dios Sí Sí Sabroso, ¿verdad?